El Amor El Amor es sufrido El Amor El Amor es benigno En ese amor no hay envidia El Amor es el amor de Dios El Amor se goza en la justicia El Amor se goza en la verdad El Amor nunca dejará de ser El Amor El Amor El Amor Porque Dios es Amor El Amor no es hasta ansioso El Amor no se envanece El Amor no hace nada indebido El Amor El Amor El Amor El Amor se goza en la justicia El Amor se goza en la verdad El Amor El Amor Nunca dejará de ser El Amor El Amor El Amor El Amor Porque Dios es Amor El Amor El Amor no busca lo suyo El Amor no busca lo suyo El Amor Oh Bendito Amor El Amor El Amor se goza en la justicia El Amor se goza en la justicia El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor Porque Dios es amor El amor todo lo cree El amor todo lo espera El amor todo lo soporta El amor, el perfecto amor El amor se goza en la justicia El amor se goza en la verdad El amor nunca dejará de ser El amor, el amor, el amor, el amor Porque Dios es amor El amor se goza en la justicia El amor se goza en la verdad El amor nunca dejará de ser El amor, el amor, el amor, el amor Porque Dios es amor Porque Dios es amor Porque Dios es amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor